No logro hablar, no quedo ver, este lugar oscuro es Salina en mí, que se perdió, vaga sin fin, siente dolor, no sé por qué Sagrado estoy, quien me ha asesinado No logro hablar, no quedo ver, este lugar oscuro ¿Dónde estarán mis brazos, mis pies? ¿Por qué estarás tan fría, Miguel? Quisiera sentir, la claridez de la lluvia, Miguel? ¿Quién me asesinó?